Hablarnos como amigos no nos queda Y me gusta si te gusto es la verdad ¿Por qué perder el tiempo en esconder Lo que tú sabes y yo sé Lo nuestro debe ser más que amistad Me está matando, me está matando El vivir esta mentira Estar fingiendo no sentir cuando me miras Que me derrito y no soporto estar sin ti Me está matando esta impotencia De tenerte tan cerquita Morir de ganas de besar esa boquita Y aparentar que al ser tu amigo soy feliz Me está matando el reprimir esto que yo siento por ti Me está matando, me está matando El vivir esta mentira Estar fingiendo no sentir cuando me miras Que me derrito y no soporto estar sin ti Me está matando esta impotencia De tenerte tan cerquita Morir de ganas de besar esa boquita Y aparentar que al ser tu amigo soy feliz Me está matando el reprimir esto que yo siento por ti Me está matando, me está matando, me está matando